Música Costaja Lima es Domi, la comprende sentido Pujas o laras, cebran y las tapas tuas duros C'estáau se realidad, koko hagar a dudu La sa realidad es, no es nesai burabi Domi d'o, autawak la hong o Agora, ah, 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 ah Alima, ah, 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 ah Alta niz, alerik, o de taro na haunil yang Uluko iha, may be agora iha, deshalatak Aula, comprende ho, bote, be, ah, 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 ah Hanoin, confusão, tolarang nesai tora Cari, nico, soy maglano, halo, oh, diha Kara, realidad es, hainapati, ha, suga, tie, memoria Ahora se la moza no la marca tan historia Hale maluma tan higum no la rona o nil ya Halo ibu saibu radua saibuan porcaria Musique la haume asa Oso buharia amnaza Reglominemos o estraga Halo haumunu ho larang oras Hale ene ngonia presenza Nebe hamalukau ho oho nya la latan Hale ene saudades oho hau nya larang de be mora Tu mi sentimento nebao la coya tete La cara calua ma beja nois sempre repete Ibu matan fuang isim la coya tene karik nha madiak liu No sempre halo o content Irona lai hao lia bebe macei aleri Isi nese fraco no la coya tu hambre Nem usam la controla halo nois nese aqui La cara o iya no a cara come besi Meto iya mundo beleri hum bari hum Ma bejao se fije na fati boya ulu Pasa ulu cao ni domino inspira saum Ma bejao se fije na fati boya ulu Solo contenti ham nasa gora nenak sobu Tristi morasteros nemak mai hotu Agora ne soe indetermina husi tempu Usi kele hao umesa Oso buhao ni ha ham nasa Oso buhao ni ha ham nasa gora Oso buhao ni ha ham nasa gora Agora hao umesa Oso buhao ni ha ham nasa gora Oso buhao ni ha ham nasa gora Agora ne soe indetermina husi Oso buhao ni ha ham nasa gora Agora ne soe indetermina husi Oso buhao ni ha ham nasa gora Oso buhao ni ha ham nasa gora Agora ne soe indetermina husi Oso buhao ni ha ham nasa gora Agora ne soe indetermina husi Oso buhao ni ha ham nasa gora Agora ne soe indetermina husi Oso buhao ni ha ham nasa gora Agora ne soe indetermina husi Agora ne soe indetermina husi Oso buhao ni ha ham nasa gora Agora ne soe indetermina husi Agora ne soe indetermina husi Oso buhao ni ha ham nasa gora Había en ese hipo y a pelleza Que me hagan maluco ojo ni a la lata Había en esa hora de despojar Ni a la hora ni de morar